Se trata de un acuerdo de voluntades en la que el Centro Regional de Medios, creado por el Área de Televisión y Cultura de Azucap TV San Jorge, adelantará en cada municipio los registros más importantes del avance en los proyectos de planes de desarrollo con enfoque territorial. La muy buena noticia la entregó el presidente de la Junta Directiva, periodista y docente Giovanni Alfonso Torres Jacome. Entendiendo que estamos adelantando un proyecto denominado Centro Regional de Medios, es una importante dotación, es un esfuerzo que hace conjuntamente Azucap con Colombia Transforma para que podamos producir televisión en diferentes partes del Catatumbo, igualmente podamos resaltar los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, así que estamos satisfechos porque esta alianza es bastante interesante y va a redundar en la mejor programación de Azucap TV San Jorge y por supuesto en visibilizar los proyectos positivos que se adelantan en la región del Catatumbo y en la provincia de Ocaña. Los equipos nuevos consta de cámaras, consola, micrófonos, un equipo de luces y un equipo para transmisión vía streaming para estar con la información en tiempo real en cualquier lugar de la ciudad y la región. La inversión que se hace y la consecución de estos equipos va en mejora para que la producción de nuestra programación y de este programa en especial que abarca a todos los municipios de Ocaña, convertirnos en un centro regional de noticias y de recepcionar todo tipo de noticias a nivel de municipios, entonces todo este tipo de equipos nos sirven para afianzar, para mejorar mucho el tema técnico para el canal comunitario TV San Jorge. Para el trabajo en los medios de comunicación virtuales y plataformas digitales es muy importante también estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. De tal manera con este tipo de equipos de streaming inmediato a través de la red podemos tener la señal de los periodistas de una última hora, de un accidente, desde el mismo lugar donde se presentan los hechos y ya de ahí nos llega aquí a la central por medio de nuestra red de internet de Azucata de San Jorge que es la más rápida de Ocaña y de ahí a sus pantallas de televisión y a sus pantallas como la pantalla de Facebook Live, como la pantalla de nuestra página web. Innovación y nuevos recursos para seguir marcando la diferencia en el trabajo periodístico del canal comunitario TV San Jorge.